Este viernes, el Congreso de la República llevó a cabo una sesión solemne, donde fueron juramentados los diputados que integran la nueva Junta Directiva del Congreso para el periodo ordinario 2022-2023. Fue el 18 de octubre del año pasado cuando se logró concretar la elección de la Junta Directiva. El oficialismo ganó la pelea política y colocó a la diputada Shirley Rivera, del Bloque Vamos, como presidenta del Congreso para el presente año. La planilla ganadora fue esta. Shirley Joana Rivera Zaldaña, del Bloque Vamos, como presidenta. Carlos López Maldonado, del Bloque de la UNE, como primer vicepresidente. Carolina Orellana Cruz, del Bloque UCN, como segunda vicepresidente. El diputado Efraín Menéndez Anguiano, del Bloque Valor, como el tercer vicepresidente. Mientras que el diputado Maynor Gabriel Mejía Popol, del Bloque Vamos, como primer secretario. Julio César Longo Maldonado, de FCN Nación, segundo secretario. Carlos Santiago Nájera, del Bloque de la UNE, como el tercer secretario. Mientras que Aníbal Estuardo Rojas Espino, del Bloque Viva, como cuarto secretario. Y por último, el diputado Marvin Estuardo Alvarado Morales, del Bloque Bien, como el quinto secretario de la Junta Directiva. Durante la misma sesión solemne, la presidenta tuvo la oportunidad de dar su primer discurso frente al Pleno del Congreso de la República. Sus palabras se enfocaron en pedir a distintos sectores del país que se trabaje en conjunto y coordinadamente. A los líderes de oposición, al sector empresarial, al sector laboral, al liderazgo religioso, a los medios de comunicación y generadores de opinión, a la comunidad internacional y a toda la sociedad en general, para que en paz y en concordia aportemos nuestro mejor esfuerzo para construir una Guatemala mejor. La diputada Rivera ahora tendrá la tarea de dirigir al Congreso, principalmente en las sesiones plenarias, y lograr consensos entre las bancadas para poder aprobar distintos temas y diferentes iniciativas de ley. La primera reunión pública que tendrá será el próximo lunes, cuando se reúna con los diputados jefes de bloque y decidan la agenda de trabajo para las sesiones de martes y miércoles. Gracias por ver el video.